¡Hola brillitos! Muy buenos días, o tardes, o noches, o mañanas, no sé, cuando me estén mirando, porque por ahí dejan mi video para más tarde, y bueno, yo qué sé. Hoy voy a enseñarles a cómo hacer, más que nada, cómo dibujar en Paint Tool Save, porque sí, porque por algo hay que empezar, y además voy a hacer varios tutoriales, así que bueno, primero lo primero, ¿no? Empezar a dibujar en Save, que es diferente. Para esto se necesita algo de habilidad para dibujar, el programa de Save, una tableta o mouse, y bueno, mucha paciencia, porque la verdad es que tenemos mucha paciencia, aunque parezca fácil, por cierto. Bueno, y primero que nada, como dije, tienen que tener el Save, así que por acá, o por la descripción, voy a dejar un video de cómo descargar el Save, porque yo ese tutorial no lo tengo, pero bueno, ya hay gente que hizo bastantes de cómo descargar, así que dejo alguno que a mí me sirvió por ahí abajo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos empezar. Bueno, primero, primero, se abre el Save, ¿verdad? Y en este querido y hermoso programa, oh, por Dios, no tenía la tableta conectada, espérate. Bueno, como decía, por fin, acá conecté la tableta, espero que sirva. Bueno, lo primero es abrir el Save, claramente, ¿verdad? Porque si no, no funciona esta mierda. Lo segundo es abrir un nuevo proyecto, ¿sí? Ponemos el nuevo, creo que dice archivo, esperen que yo soy tañita, archivo, en archivo, nuevo archivo, no, en el nuevo. Y acá eligen la anchura y la altura del lienzo, y bueno. O el nombre del lienzo también, por ejemplo, lo vamos a poner en el nombre del lienzo, le vamos a poner XD, bueno, XXD, porque sí. La anchura se lo voy a dejar en 3000 y la altura también. La resolución es a gusto de ustedes. Yo lo tengo en 3000, porque es con los píxeles y toda esa verga, que no sé qué carajos exactamente significa, pero yo les voy a decir que cuanto más píxeles le pongan acá, más resolución obviamente va a tener. Entonces yo le pongo en 3000 para que sea de alta resolución. Bueno, si no, se lo ponen en 300 o yo qué sé, en otra resolución, la que ustedes quieran. Lo siguiente, bueno, es poner OK y ahora va a aparecer la mierda esta, que es un cuadrado de mierda. Lamento decir mucho la palabra esta, pero bueno, es que así es la vida, no tengo ganas. Está tomando un tecito y bueno, parece que me afecta un poco. Lo siguiente es que seguramente dependiendo del SEI que ustedes tengan, van a tener diferentes tipos de pinceles acá y todo eso. Ustedes pueden ir creando los pinceles, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Por ahora nos quedamos con el bolígrafo, que creo que es el que viene por defecto en todos los pinches programas del SEI que tenga cada persona. Porque sí, porque ya vine... ¡Oh! No, no alcanzo el teclado. Ustedes no saben cómo estoy, pero bueno, tengo el teclado a un costado en realidad, no está enfrente mío. Así que bueno, sepan perdonar las manías que tengo. Bueno, el bolígrafo, tanto el bolígrafo, el aerógrafo, el pincel, el agua, el marcador y todas esas mierdas, tienen diferentes grosores. Si aprietan el CTRL-ALT, les va a aparecer esta cosita acá que va a ser para cambiar el diámetro del pincel. Si mantienen apretado para este lado así, se les va a hacer más grande. Y si lo tienen apretado para este lado, va a hacerse más chiquito. Grande, chiquito. Grande, chiquito. Y así, bueno. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en este. O también podemos ponerlo acá. Vamos a sacar esto. Cuando ustedes aprietan un pincel, cualquiera de estos, les va a aparecer estas cosas. Acá está el tamaño. Ven, como lo que nosotros estábamos haciendo acá, que acá dice 26.0. Acá dice 26.0 por 1. Y el tamaño mínimo... Bueno, el tamaño mínimo... Si ustedes hacen esto y el tamaño mínimo está en 0, es para la punta, más que nada. Ven que la punta se hace muy finita. Si ustedes ponen el tamaño mínimo en ese grosor, en esta parte, en 50 o en más, no va a haber una finalización de la punta de esta forma. Va a ser más así. Y además también cabe aclarar que la sensibilidad no funciona también cuando el tamaño mínimo es mayor. Así que yo lo dejo en 0 para que haga esto. Y es mucho más fácil. Otra cosa que hay acá importante es la densidad. Si la densidad está en 100, la línea va a ser así. Ah, esto me salió así porque apriete fuerte. Por cierto, puedo hacer esto y se... Bueno, pero cuando la densidad va bajando, van bajando la densidad, esto se va haciendo mucho más claro. No sé si lo notan, pero se está haciendo más claro cuanto más bajo lo pongo. Bien, ahí se nota más. Se está haciendo más bajo. Hasta que en un momento deja de pintar. Y bueno, así se queda. Pero yo lo dejo en 100 porque así se nota más, ¿no? Bueno, otra cosa importante también es esto. Digamos que... No sé si estas... Estas son las texturas y estos son el tipo de pincel. O sea, la parte del... No sé cómo decirlo. Si pongo en cerda, no sé si se nota, pero hace esta cosa ahí rara, extraña. Lo vamos a poner más grande para que se note más. Hace esto, ¿verdad? Hace eso. Ahora, si yo... Voy a achicar esta mierda. Si yo agarro... Agarro y pongo otro de estos. Esto va a ser otro tipo de... No de textura, sino de tipo de pincel, podemos decir. Es como que cambia. Va cambiando. Esto se descarga también. Se busca... Cómo descargar texturas de... Para el C. Y todos esos tipos de cosas que se pueden descargar. Todo esto se puede encontrar por ahí, por internet. Yo los encontré por internet. Y bueno, sirven bastante bien. Aunque yo no los uso mucho, así que no importa. Siguiente cosa es... Siguiente cosa es... Bueno, esto. Calidad. Bueno, no es que yo lo pruebe mucho esto. Pero parece que rápido es... Bueno, pasa eso. Rápido. Y cuando pongo en suavizado... Oh, coño. Esto, mierdas. Cuando pongo en suavizado... ¡Coño! Eh... Acá. Es como que... No, no, no. No veo la diferencia. Yo no veo la diferencia acá. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar ahí en cuatro como estaba. Dureza de borde. Supongo que es lo del borde. Da. Pero bueno. Vamos a intentar ponerlo más grande. A ver qué pasa. Pues parece que hace... Parece que la sensibilidad también no funciona muy bien. Si la dureza del borde es mayor. Porque es como que... Hace que el borde... Sea más... Más duro. Más... Más duro. Más duro. Pero está en once, ¿verdad? Así que bueno, lo vamos a dejar en diez. Porque no me gustó mucho. No, mejor lo voy a dejar en diez. Porque si no... No, bueno, no, once. ¿Qué querés que te diga? Coño. Encima se va acercando más. Más esta miércoles. Uy. Bueno. Encima estaba mal la hoja. Siguiente. Siguiente cosa. Densea mínima. Bueno, me da igual. Porque está... Igual está en gris. Eso significa que no lo puedes tocar. Ni en pedo. Duro. Suave. Bueno. Supongo que es más... Para acá es más suave. ¿Verdad? Se siente más suavecita la cosa. Y si lo hago así. Esto se siente más duro que la puta madre. Bueno. Entonces. No sé dónde estaba. No me acuerdo ni dónde estaba. Lo vamos a dejar. Está muy... Está muy duro esto. Bueno. Vamos a dejarlo ahí en 26. Me da igual. Ya me acuerdo. Presión. Densidad. Tamaño. Bueno. Esto es para la presión. Como yo dije antes. Si yo aprieto esto muy fuerte. Se hace... El lienzo se hace grueso. Si yo hago así. El lienzo se va haciendo cada vez más finito. Hasta que desaparece. Si yo pongo en densidad. Supongo que... Bueno. Acá me apareció esto. Y yo hago esto. Y no tiene... Es muy... Es menos denso. Digamos. ¿No? Si yo aprieto. Se hace más negro. Pero si yo sigo soltando. Se hace más... Clarito. Porque no tiene mucha densidad. Supongo. ¿No? Pero lo vamos a sacar. Porque no me gusta. No lo uso con eso. Pero la verdad que está bastante bueno. No me di cuenta. Yo recién ahora me estoy dando cuenta de esto. Después de 5 años. 4 años. No me acuerdo. Pero bueno. No importa. Siguiente cosa. Bueno. Acá tienen varios tamaños de pincel. Que pueden usar. Tipo por... Ya por defecto. Ahí que se ponen solitos. O si no. Directamente agarran. Y no sé. Les gustó el número 17. Y acá hay 17. ¿Acá hay 17? No. Hay 17. Hay 16 y 20. Bueno. Entonces si les gusta el 17. Pues se acuerdan que es el 17. Y lo van cambiando hasta el 17. Hasta que se queden 17. Y listo. El 17 manda. Guacho. El 17 manda. Porque así de 40 pasa el 50. Y ya cagaste. ¿No? Porque necesitas otros. Bueno. Nos calmamos un poco. Por favor. Nos calmamos un poco. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Solo grita mucho. Bueno. Otra cosa que hay antes de dibujar. Supongo que en este video no vamos a dibujar ni en pedo. Pero bueno. Otra cosa que hay que saber es esta parte de acá arriba de esta mierda. Este circulito que ven que es colorido. Tiene toda la paleta de colores. Nosotros podemos ir por acá. Y se van cambiando todos los colores. Y si mueven este. Van a ver que acá aparece el color que están seleccionando. Y van cambiando. ¿Verdad? Van cambiando. Yo mucho no sé de estas cosas de colores. Pero me gustaría. Me gustaría estudiar un poquito. Pero tampoco para tanto. ¿No? Tampoco para tanto. Sé combinar los colores. No es que no sé. Sé. Pero es por instinto. Bueno. Pero si quieren saber más de estas cosas de paletas de colores. Supongo que si no les dejo un video. Pueden buscarlo por Google. O cualquier otra cosa. Porque yo no sé mucho. Pero. Pero bueno. Esos son más que nada. Por acá se mueven esto. Se mueve esto. Y se mueve esto. Por acá dicen. Bueno. Me apetece un rojo. Y te busca acá todos los rojos. Si no vas un poco más para acá. Se hace un poco más rosado. Y si vas para acá. Se hace más anaranjado. Depende del gusto de cada uno. Siguiente cosa. Es que. Todo esto son de los colores. Por cierto. Acá está. La barra de selección RGB. Bueno. Como ven. Acá aparece el RGB. Que tampoco sé que verga es. Pero no me importa. La cuestión es que está bueno esto. Porque es como que. Te los busca. Así a los colores. ¿No? Me gustaría mucho hablarles sobre estas cosas. Pero la verdad es que no sé. Ay. Qué lindo color. La puta madre. Bueno. Esta combinación así. De colores. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Después la otra barra. Es la de HSB. HSB. La HSB. La HSB. La HSB. La HSB. Sirve para. Para lo mismo. Tiene otra definición. Seguramente. Como vemos. En el H. Se ve en toda la paleta de colores. Digamos. Y de acá abajo. Se va haciendo más claro. O más oscuro. Y se va buscando ahí. Lo que vos querés. Voy a usar ahora. Porque estoy usando la tableta. Pero como me está dando lenta la mierda. Esta de nuevo. Pinche programa de miércoles. Vamos a decir. Acá está el mezclador. De colores. Bueno. No sabía para qué carajo es esto. Pero al parecer. No hace nada. No hace nada. Bueno. Si yo pongo acá. Supongo que. Tampoco. No cambia nada. Esto más que nada. Para los colores oscuros. Que no sé. Porque hay cuatro. Es que. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my girl. Qué carajos. Es esto. Wow. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. No sabía que existía esto. Weones. No. 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 No me lo puedo creer. O sea. Ah. Con razón. Se llama mezclador de colores. Buen. Oh. Y ahora si lo muevo por acá. Oh. Mira tú. Viejo. Mira tú. Ah. Claro. Y si le pongo acá un color azulado. Si le pongo acá un color azulado. Oh. Lo mezcla. Boludo. Bueno. Bueno. Eh. Nueva. No. Encontré algo nuevo. ¿No? Por. Sin querer. Eh. Bueno. Me voy a tranquilizar. Eh. Ah. El siguiente es. Eh. Muestras. Las muestras de colores. Acá. Eh. Como ven. Yo tengo varios. Varias. Varios colores que ya guardé. Pero. Esto les va a aparecer todo así. Con estos colores gris. Eh. Si a ustedes les gusta por ejemplo. El color este que está seleccionado acá. En esta partecita. Ven que esto cambia. Si ustedes lo seleccionan ahí el color. Y dicen. Pucha. Pero yo quiero los ojos de un personaje así. Y no quiero estar todo el tiempo buscando el mismo. Porque tiene otro número. Porque de verdad. Tienen todos los colores. Tienen un pinche número. Entonces. Aprietan con el click. Eh. Creo que es derecho con el de ustedes. Porque yo estoy usando al revés el mouse. Porque lo uso con la mano izquierda. Pero. Creo que es el de izquierda o es el derecho. No. Es el derecho. Es el derecho creo. Sí. 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 Es el derecho. Eh. Para ustedes. Si es que son zurdos o lo que sea. Eh. Ponen. En el cuadradito. Seleccionen el cuadradito. Ponen en establecer. Y se va a guardar ahí. Tará. Y cuando lo quieran usar. No sé. Están ahí. Con un color de estos. Están haciendo. Todo así. Todo real lindo. Y dicen. Ah. Pero me falta. Bueno. Deja de pintar. Eh. Me falta este color que seleccioné. Entonces van acá. Y lo agarran. Y listo. Fin de la historia. Y nada más. No tiene nada. No tiene nada de nuevo. No tiene nada. De nuevo. No. No tiene nada. Bueno. Y si no lo sacan y ya están. No les importa. Pero es bastante bueno. Yo lo uso todo el tiempo. La siguiente cosa que es muy importante también. O que. Bueno. No es tan importante. Pero está bueno para los bosquejos. De colores. Como ven acá. Yo ya lo había usado hace siglos. Pero bueno. Algo es algo. Por ejemplo. Yo uso al agua. Para. Para como es. Para mezclarlos. O los usaba. Porque ahora ya no lo hago. Pero. Carajo. ¿Por qué tan grande es esto? Bueno. Voy a borrarlo de acá. Voy a borrarlo. Voy a usar. Esperen. Esperen. Voy a ponerlo más chiquito. No se puede. Bueno. Eh. Voy a poner este color. Y voy a poner este color. ¿Verdad? Ahora. Voy a usar el pincel. Para mezclarlos. Bueno. No se mezcla ni una mierda. Pero. Bueno. Se mezcla. Se mezcla. Pero mal. Se mezcla mal. Eh. Lo único que no sé. Por qué carajo. Aparece tan grande esta mierda. De puta idea. Bueno. Eh. Vamos a ver. Vamos a intentar. Es que no se puede. Es que no puedo ponerlo más chiquitito. A ver. Y ahora pongo al agua. No. Ven. Es que no sirve. Bueno. Vamos a saltearnos esta parte. Vamos a saltearnos esta parte. Y por fin vamos a dibujar. Mentira. No vamos a dibujar nada. Acá en la parte de arriba. En la parte superior del 6. Hay. Bueno. Acá tenemos deshacer. ¿No? Que vuelve para atrás. Eh. Rehacer. Que vuelve para adelante. Y nada más. Bueno. Después de esto son otras cosas. Que después voy a explicar. Acá en lienzo. Como ven. Se vuelve a repetir lo de la resolución. Y el tamaño. Del lienzo. Por cierto. Eh. Si apretamos en cambiar resolución. Nos va a aparecer solamente. Como para elegir la resolución. Y nada más. Si lo quieren cambiar. Si no. No. Si lo dejan ahí. Ah. Lo siento. Eh. Cambiar tamaño del lienzo. Solamente nos va a aparecer esto. Esto sirve también para ponerlo en donde carajos quieren tener la hoja. Y bueno. Así nomás. Luego aparece. Voltear horizontalmente. Que yo uso la H. Como acá dice la H. Voltear verticalmente. Rotar 90 a la derecha. Y rotar 90 a la izquierda. ¿Esto para qué es? Es bueno. Para no. Para. Ponerle. Yo hago una carita feliz así. Color caca. Y. Le. Pongo. Voltear horizontalmente. Como ven. Se dio vuelta. Ahora vamos a volver para atrás. Con control Z. Eh. Verticalmente. Lo pone para arriba. La carita está triste. Va. Jeje. Eh. Vuelvo para atrás. Y pongo. Ahora. Rotar 90 grados a la derecha. Pum. Para el costado. Y si pongo para la izquierda. Pum. Barre. Eh. Bueno. Esto si lo aprieto de nuevo. Obviamente no va a ir para el otro lado. Y así sucesivamente. Pero bueno. Yo no lo uso mucho. Yo no uso eso. Después les explico que uso. Eh. Van a capa. Si. Acá. Digo. No. No vayan a capa. Digo. Les estoy mostrando. No. Se muevan de ahí. Eh. Mentira. Mentira. Eh. En la parte de capa. Eh. Bueno. Se puede agregar una nueva capa. Con EP8. Esto. Yo lo tengo así. Porque yo lo puse. En los atajos de teclado. Que ahora les voy a explicar. Pero bueno. Eso. Si quieren una nueva capa. Pueden ir a este cosito de acá. Ven. Que hice creo una nueva capa. Y ya está. Luego tenemos una nueva capa de line work. Y nuevo grupo de capas. Que esto. Es lo que está acá. Son esos tres. Esto es borrar. Pero ahora les voy a mostrar eso. Eh. Copiar. Es copiar la capa. Si yo tengo esta capa seleccionada. Así en azulito. Y le pongo copiar. Se va a copiar. Y va a decir número dos. O sea. Si yo borro esta. O la pinto de otro color. Vamos a ver. Yo la pongo así. Estoy usando el control. Ah. Estoy manteniendo apretado el control. Y estoy moviendo así con el cursor. O sea. No es nada del otro mundo. Eh. Ven. Ahora se copió la carita. Ahora son dos caritas. Ahora no hay ninguna. Digo. Ahora hay una. Todavía no matamos a la última. Sí. Todavía no te matamos querido. Bueno. Eh. Siguiente cosa. Acá dice limpiar. Limpiar. Obviamente. Es borrarte toda la capa. ¿No? Si yo hago esto. ¡Pum! La carita feliz se fue a la mierda. Otra cosa. Acoplar imagen. No sé qué carajo es. No me importa. Supongo que también es esto. A ver si sé qué es eso. No. Esta es nueva máscara de capa. Bueno. No sé para qué carajo sirve eso. Todavía. Pero supongo que es importante. Y si no. Bueno. No importa. Eh. Rellenar. ¿Qué carajos? Vaya. 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 Es el cubo. El cubito. El cubito. Bueno. Es el cubito. Luminancia por transparencia. Transformar. Este es lo que yo uso siempre. Control T. Ahí lo va a decir. Es control T. Si yo uso transformar. Cuando yo hago un pinche dibujito. Lo que va a pasar es que. Va a aparecer este cuadrado. ¿No? Alrededor del dibujo. De lo que ustedes hayan hecho. Y si yo. Lo. No aprieto nada. Y solamente muevo el cursor así. Por los extremos. Se va a agrandar. Se va a achicar. Se va. Se va. Aplanar. O se va. A hacer. Cualquier otra forma. Pero. Si yo mantengo apretado el control. Eh. Solamente se va a deformar de esa parte. ¿Ven? Yo hago esto. Se. O sea. Mantendiendo apretado el control. Ahora yo no lo tengo apretado. Ahora lo tengo apretado. No lo tengo. Lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Si yo mantengo apretado el shift. Creo que es el shift. Shift. Eh. Se va a mover solamente para una esquina. O sea. No se va a mover del lugar. Va a seguir en el mismo lugar. Solamente que lo vas a alejar. O lo vas a achicar. O lo que sea. ¿Ven? Si yo hago eso. Se va para esta punta. Si yo hago esto. Se va para la otra punta. ¿Entienden? Ahora sí. Eso es control T. O sea. Transformar. Transformar el dibujo. O lo que sea que esté ahí. Ahora lo siguiente. Lo siguiente. Bueno. Esto es lo mismo. Pero solamente con el lienzo. Porque nosotros antes agarramos y volteamos. O movimos. O rotamos. Lo que sería todo el lienzo. Ahora. En la parte de capa. Vamos a solamente voltear. Solamente lo que está. Acá. En el. En el. En el papel. Nada más. No vamos a mover el resto del cuadrado. Solamente vamos a mover el dibujo que está acá adentro. ¿Verdad? Acá renombrar. Es para renombrar la capa. Que simplemente para hacerlo. Hacen doble clic. Y ahí le aparece el nombre de la capa. Siguiente cosa. Es la parte de selección. Acá. Se muestra. Y no se muestra. Selección. No sé para qué sirve esto. Eh. La verdad le digo. Pero supongo que es cuando nosotros seleccionamos una cosa. Hacemos clic. Y acá dice selección. Se muestra. No se muestra. Se muestra. No se muestra. Supongo que es eso. Ahora. Lo vamos a borrar a la selección con control D. Eh. Váyanse anotando las cosas chiquitas que yo diga. Porque por ahí les sirve. Eh. Para cuando dibujemos. Porque todavía no vamos a dibujar. Por cierto. Eh. Siguiente cosa. Filtro. Uf. Uf. Esto sirve más para cuando ya está pintada la mierda. Digo. Cuando está pintada el dibujo. El hermoso dibujo que vamos a hacer. Seguramente. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un mini dibujo. Ya que tanto quieren dibujar. Dios mío. ¿Por qué tanto? Tanto quieren dibujar ustedes. Yo dibujo todo el tiempo acá. Nadie me hace caso. Pero después cuando quiero. Quiero explicar una cosa. Me dicen. No. Dibujar. Dibujar. Pero se pueden ir a comer un churro con Macri. Coño. Mentira. Mentira. No. Eh. Siguiente cosa. Eh. Bueno. Como dije. En filtro. Lo que vamos a hacer es. Cambiar. Las tonalidades. Y todo lo que esté. De color. ¿No? Por ejemplo. En matiz y saturación. Lo que vamos a cambiar. Es. El matiz. Ven que van cambiando. El matiz. Lo vamos a dejar en cero. En cero. En cero. Saturación. Lo hace más oscuro. O más brillante. Ven. Acá se hace gris. Acá se hace muy brillante. Y lo vamos a dejar ahí. En luminescencia. Obviamente. Es para más luz. O menos luz. Tan tan tan. Tan tan. Tan tan tan. Tan 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 tan. Bueno. Vamos a dejar el juego un poco. Previsualizar. Es para verlo. Ya de antes. Porque es. Creo que se te va a hacer. Mucho más fácil. Ir mirándolo. Antes que decir. Uy. Como me va a quedar. Uy. Pero como vuelvo para atrás. Coño. Y bueno. Entonces es mejor visualizarlo. Previsualizarlo. Porque si no. Siguiente cosa. Era lo de. Brillo y contraste. No es. No es igual a lo anterior. Que les dije. Pero bueno. El brillo. Es más brillo. Lo ven. Se hace muy brilloso. Uy. Mis ojos. Bueno. Y cuando hago esto. Se vuelve más oscuro. Tiene. Diferencia. Con lo anterior. Que les mostré. Porque si ven. Esto es mucho más brillante. Que no tiene que ver. Como la luminescencia. ¿No? Tiene parecido. Pero no es lo mismo. Uno es como que agarra todo. Y esto es como que agarra cada color diferente. ¿No? El contraste. Bueno. El contraste te hace más gris. O te lo hace todo muy. Muy con contraste. ¿No? Como dice la palabra. Ahondar color. Ah. Esto es lo que a veces uso. Cuando no sé qué carajos usar. ¿Verdad? Ahondar colores. Para cambiar los colores. Digamos. ¿No? Algo así. ¿Ven? Bueno. No es cambiar los colores. Ah. Es verdad. No. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Eh. O no. Se hace más gris. O se hace muy. ¿Cómo es? No todos los colores cambian. Es como que cambian algunos. Por ejemplo. Ahí vemos que el violeta se hace más azul. El verde se hace un poquito más brillante. Y el azul se hace un poco más oscuro. ¿No? Pero bueno. Me. Me da igual. La otra cosa. Es vista. Pues aquí se puede. Vaya. ¿Qué carajo? Oh. Bueno. Creo que eso era para poder verlo al costado. Porque si yo hago esto. Pongo en vista. Y pongo el nuevo. ¿Ven que se aparece otro lienzo acá al costado? Bueno. Cuando yo aprieto. Ojo. Cuando yo aprieto este botón de acá. Se minimiza. ¿Verdad? Se minimiza. Y este. Sigue acá. ¿Verdad? Ahora yo aprieto el. Tab. Y se. Esto se. Abre. Y te deja ver todo. Ahora si yo hago esto. ¿No? Y empiezo a dibujar acá. Se ve del otro lado. ¿Lo ven? Si yo hago esto. Va a aparecer ahí. ¿Lo ven? Es como un visualizador un poco más grande. O sea. Es como. Como lo que está acá. Al costado. Pero. Es. Lo puedes agrandar más. Y se ve mejor. Por ejemplo. Yo hago esto. Puedo hacer esto re chiquito. Y se va a aparecer ahí. Eh. Bastante útil la verdad. Yo me olvidé que lo tenía ahí. Bueno. Que existía. Directamente. Pobrecito. Eh. Lo otro es. Cerrar. Pero no. 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 No lo vamos a cerrar. Esto es para cerrar todo el lienzo. Si no lo guardaron. Cagaron. Por eso primero. Guarden. ¿No? Por favor. Eh. Con control. S. ¿No? Lo guardan. Y ya está. Lo guardan en la carpeta donde quieren. Y ya está. Bueno. Acercar. Alejar. Esto es lo que yo hago así. ¿No? Y si hago así. Se va a alejar. Pero. Yo utilizo los atajos del teclado. Por ejemplo. Control. Menos. Se va a alejar. Pero creo que yo tengo. No. Coño. Esto no es. Ah. Alejar. Ahí está. Dice. ¿Ven? Yo lo uso con el coso de la tableta. Para acercar utilizo lo de la parte de mi lápiz. De la tableta que tengo. Que es uno de los botones. Y se acerca. Eh. O simplemente lo pueden cambiar ahora cuando les explique los atajos del teclado. Voltear horizontalmente. Bueno. Pues. Volta. Voltean horizontalmente la mierda esta. ¿Verdad? Eh. Pero no están volteando todo realmente. Es como. No sé por qué carajos dice esto. ¿Verdad? No sé por qué se repite dos veces. Y estaba ahí del otro lado. Eh. Bueno. Rotar. Todo lo que ya sabemos. Sin zoom. Resetear todo. Supongo que acá. Ah. Ven. Ven. Ahí en resetear todo. Se vuelve todo bien. Para cuando vos digas. Oh. Pero. No sé en qué parte estaba. No sé cómo. Qué zoom tenía. No me acuerdo. Bueno. Ahí lo reseteas todo. Y te volvés. Te. Y listo. Ya está. Listo. Ras. Resetear rotación. Bueno. Esto si lo rotaste así. Y vos pones. Eh. Resetear rotación. Pum. Te lo pone ahí mismo. Y listo. Ahí está. Eh. Seleccionar vista desde lista. ¿Para qué es esto? Wow. No sabía que sería eso. Bueno. No importa. Eh. Otra cosa. Vista. Ah. No. Vista no era. Ventana. Ventana. Acá. Esto es para ponerlo. Todo esto que se ve acá. La derecha. Es porque yo lo puse así. Yo lo configure para que esté de ese lado. Por ejemplo. Acá dice. Eh. Mostrar panel de capa a la derecha. Yo lo tengo como que está bien. Y el mostrar color y herramientas a la derecha. Todo está a la derecha. Pero si yo le saco la palomita. Se me va para la izquierda. ¿Lo ven? Pero como yo soy. No sé por qué. Pero bueno. Algún día lo voy a cambiar. Espérenme nomás. Eh. Yo lo dejo así todo al costado. Para que esté todo ahí a mi alcance. De mi manito. No. De mi manito para mover la mano ahí. Y dejarlo ahí. Eh. Después bueno. Resetear posición de todas las ventanas. Ni en pedo lo voy a tocar para que lo vean. Porque se me va a salir todo esto. Y bueno. Navegador. Es esto que está acá. Que dice zoom. Ángulo. Bla bla bla. No sé para qué verga está. Así que lo voy a sacar. Si yo lo saco. ¿Ven? Se ve eso. Lo que pasa es que me siento vacío. Si no está el visualizador. ¿Verdad? El navegador. Digo. Perdón. Eh. La barra rápida. Es la parte de arriba. Que no quiero tocarla. Porque seguramente se va a salir. ¿Ven? Se va a salir. Pero es la barra rápida. La parte de acá arriba. Sí. Igual no sé para qué carajo lo tengo. Ah no. Sí está bien. Porque yo lo uso para el seleccionador. Bueno. No importa. Eh. Problemas míos. Selección de vista. Selector de vista. Barra de estado. Que es la parte de abajo. Supongo. A ver. Pum. Salió la barra de estado. Por fin salió la barra de estado. Mierda. Eh. Pero lo vamos a dejar por ahora. Cursor. Cursor. Me salió un cursor. Cursor. Muestra tamaño del pincel. Bueno. Esto es lo que yo les mostré antes. ¿No? Que cuando ponen control alt. Hacen esto. Les aparece el tamaño del pincel. ¿No? Y si yo lo saco. Supongo. Que no va a aparecer. Supongo. ¿No? Me cago. Bueno. Entonces no sé para qué carajo es. Muestra tamaño del pincel. Z. No. No. La verdad que no sirve. Bueno. Eh. No sé para qué es. Pero bueno. Para algo será. Avísenme si lo encuentran al significado de su vida. Eh. Usar cursor de punto. Bueno. Ven. Desapareció mi pinche mouse. Desapareció. Desapareció. Hizo. Y desapareció. Ven. Ahora ya no se ve mi cursor. No se ve el cursor. No se ve. Me siento vacío. Es que no sé dónde el carajo estoy dibujando. Es difícil. No. Bueno. Tampoco es tan difícil. Porque hay un círculo ahí que se ve. Pero. Bueno. No importa. Eh. ¿Dónde está? Usar cursor de punto. Bien. Ahí está. Ya está. Ocultar paneles de comando. Pantalla completa. Este es shift más tab. El que yo les dije. No. En realidad no es shift más tab. ¿Qué carajo? Shift más tab. ¿En serio? Wow. Podía hacer esto. Nunca lo supe. Eh. Bueno. No. Yo lo que hago es en realidad poner el tab. Eh. Las dos flechitas esas que están ahí en el teclado. Y me pone toda esta parte para que yo dibuje y no vea nada de esto. Pero bueno. Es otra cosa parece. Eh. Esto parece que es pantalla toda completa. Completica. Que creo que es lo mismo que pongas F11. Porque acá lo dice. ¿No? Eh. Luego tenemos mostrar panel de capa a la derecha. Y bueno. Lo que yo ya le dije antes. ¿No? Coño. ¿Qué toque ahora? Joder. Bueno. Y bueno. Supongo que eso es todo. Supongo que eso es todo. Supongo. Eh. No hay otra cosa. Ah. Sí. 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 Lo más importante. Temas de ayuda. No. Mentira. Eh. Atajos de teclado. Atajos de teclado. Es algo muy importante. Porque sirve mucho para cuando claramente querés usar atajos. ¿Verdad? Porque para eso es. ¿No? Para eso. Para eso es. Eh. Por ejemplo. A ver. Les voy a mostrar algo que yo haya puesto. Esto. Mm. 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 Eh. Digo. Bueno. El hilo quiero para alejar. Entonces uso esto. Y listo. Ya está. Se agregó. Esto significa que se agregó. Ven. Acá se apareció. Ahora si yo pongo OK. Y aprieto la Y. Pum. 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 Tarán. 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 Mentira. Oh. Ahora es fantástico para usar el I. Bueno. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Qué obra más hermosa. Por favor. Bueno. Y para eso sirven más que nada los atajos del teclado. Coño. ¿Qué carajo es esto? Eso es para otra cosa. Eso es para configurar otras cosas. Eh. Sí. Acá. Eh. Pueden. Miren. Miren. Todo. Todo lo que. Existe el F24. No hay F24. ¿Qué me están contando? Eh. Bueno. No importa. Supongo que hay teclados que tengan F24. Pero yo no lo tengo. A no ser que sea Shift. O algo. O 12. O algo por el estilo. No lo sé. Bueno. No importa. La cuestión es que ven todos estos lugares vacíos. Bueno. Pueden cambiarlos. Pueden ponerlos. Pueden. No sé. Lo que quieran. Me cago. Porque acá ya tenía uno. Bueno. No importa. No lo sabía. Bueno. Y ahí con esos atajos de teclado pueden hacer muchas cosas. Como yo con. Con X y Y puedo ir rotando así. Con H puedo darlo vuelta. Esto ya es por defecto. Así que ustedes ya lo van a tener. Eh. Si pongo N se va a bolígrafo. Si pongo E. Es para borrar. El borrador también tiene para cambiar el grosor del pincel. Yo hago. Y se cambió. Y digo. Se borró. Y bueno. Nada más. No tengo nada más para decir. Yo creo que eso es todo. Y seguramente tengamos la otra continuación. Que es como dibujar en seis. Pinto seis. Porque el mes de ella es largo. Así que no se preocupen. No se preocupen. Va a llegar. Va a llegar pronto. Va a llegar. No se preocupen. Ya lo estoy grabando. Ahora mismo lo estoy grabando. No se preocupen por mi Argentina. No. Mentira. Sé que hay otros países ahí. Lo siento. Es que hace un poco de calor acá. Y me estoy muriendo. Me estoy asando. Me estoy asando. Tengo un tecito acá. Bueno. Ahora sí. Me voy. Me voy. Me despido de ustedes, viejitos. Y espero que esto les haya servido de algo. Ya pronto les voy a subir la segunda parte. No se preocupen. Y si quieren pueden ir dibujando. Igual se puede dibujar. Aunque no haya explicado nada. Y bueno. Así quedamos. Bueno. Espero que les haya servido esto. Por lo menos. Un poquito. Y bueno. Nos vemos. Bye bye. Licitos.